Es una asociación creada por unas mujeres activas y proactivas que estamos luchando por que a la mujer se les dé capacitación y actualización en los ámbitos políticos, tanto nacional como estatal y como municipalmente hablando. Esto es para dar el auge a la mujer que tiene su participación en la política y crear con ello la cultura de que la mujer estamos actualizadas y estamos inmersas en un camino hacia adelante para dar empuje a las mujeres que vienen atrás de nosotros y que quieran ocupar puestos de elección popular o puestos en alguna función gubernamental. ¿Qué se va a presentar en este evento? En este evento tenemos la presentación de un panel, de tres panelistas, con el tema de la participación política de la mujer. En esta ocasión nos acompaña de primer lugar nuestra joven senadora Lilia Merodio Reza, una regidora por el paso del Partido Demócrata y la doctora en Ciencias Sociales Marta Estela Pérez García de la UACJ. ¿Qué tema se va a tocar? La participación política de la mujer. ¿Cuántos integrantes tiene esta asociación? Nuestra asociación actualmente cuenta con ocho integrantes, sin embargo estamos con muchas solicitudes para que sean llenadas y en breve podríamos hacer la firma de la UACJ donde protocolizaríamos a las nuevas integrantes. Gracias. Gracias. Gracias.